El consejero delegado de Insersa, Francisco Javier de Aspe, y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, han presentado esta mañana en el Ayuntamiento el curso de iniciación a la operación minera subterránea que se impartirá en el aula de formación del Centro de Transportes de la localidad minera del 1 al 5 de abril. Las plazas ofretadas son para 20 personas en situación de desempleo con carnet de conducir tipo B, EGB o graduado en ESO. Se valorará formación en FP. El plazo de solicitudes permanecerá abierto desde hoy hasta el próximo 5 de marzo. En este proyecto formativo colaboran, además del Ayuntamiento de Nerva, cinco empresas de primer nivel del sector minero, Piroc, Maxan, IPH, Sambic y Orica. De Aspe ha subrayado la apuesta de Insersa por la formación de todos aquellos trabajadores que quieran integrarse en este sector en auge. Estamos aquí para presentar un curso de iniciación a la operación minera subterránea. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento por su colaboración, la cesión que nos ha hecho de sus instalaciones para poder desarrollar este curso y daros las gracias a todas las empresas colaboradoras porque sin vosotros sería imposible la celebración de este curso. Como sabéis, Insersa es el primer operador minero a nivel nacional. Nosotros tenemos en este momento una plantilla media de 850 trabajadores y siempre hemos apostado por la formación. El año pasado dimos más de 36.000 horas de formación a nuestros trabajadores y gracias a eso tenemos una gran empresa que genera un empleo estable, de calidad y la idea de este curso es dar formación a aquellos trabajadores que deseen entrar en nuestro sector con una oportunidad única desde mi punto de vista. En este curso vamos a contar con la colaboración, aparte de los técnicos y el personal de Insersa, vamos a contar con cinco de las empresas más importantes del sector minero a nivel mundial que son Maxam, Orica, Sambic, Epiroc e IPH. Durante este curso se formará a todos los seleccionados en todos los campos de actividad que son necesarios para desarrollar la operación minera subterránea. Por supuesto, es un curso de iniciación. Luego, al final, la gente se forma trabajando y espero que las personas que sean las que reciban este curso, las seleccionadas, tengan una formación de tal nivel que finalmente puedan acceder a un puesto de trabajo y colaborar con el desarrollo de nuestro sector, que tan importante es la cuenca minera. Para ello, habrá un proceso de selección. El curso se va a celebrar de los días 1 al 5 de abril y se aceptarán solicitudes aquí en el Ayuntamiento de Nerva. El plazo de solicitudes es entre el 25 de febrero y el 5 de marzo y se hará un proceso de selección en función de las solicitudes muy exhaustivo. Como requisitos principales, pues hay que tener el carnet de conducir tipo B y se tendrá que tener o EGB o como mínimo EGB o graduado en eso y, por supuesto, se valorará mucho la formación profesional de los candidatos. Es un curso que ya hemos celebrado en otra ocasión y hemos estado muy contentos por los resultados y estoy seguro de que es una gran oportunidad para aquellas personas que de verdad quieran entrar en un sector que aquí en la cuenca minera se está haciendo una minería del siglo XXI con unos niveles técnicos altísimos, muy focalizado en la productividad y sobre todo en la seguridad y creo que es una gran oportunidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional para labrar una carrera profesional de futuro. Por su parte, el alcalde de Nervajos, Antonio Ayala, ha mostrado su plena satisfacción con el inicio de este curso a la vez que agradece la sensibilidad que en materia formativa está demostrando insersa en la zona. Sensibilidad en la comarca y que hace que hayamos alcanzado este logro de que, bueno, de que al final sea aquí en Nerva donde se dé este curso, pues con las perspectivas que tenemos ahora en la comarca y que insersa, pues no hay más que verlo, lo está liderando. El tener más de 800 puestos de trabajo en este sector es fiel reflejo de cómo se está gestionando esa empresa y qué es lo que está consiguiendo. Es decir, ahora mismo ser puntero a nivel nacional, ser el operador minero más importante, pues dice mucho. Y yo, desde luego, nunca me canso de repetir que es gracias a que las políticas que se han estado realizando pues han dado su fruto y que insersa ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Para mí tiene uno de los mejores convenios colectivos y para alguien que es del Partido Socialista que tiene la trayectoria sindical que tengo yo, a mí me parece una de las cosas más importantes es la paz social que tiene y además el convenio, que creo que hay pocos convenios en este sector que tengan la calidad que tiene el convenio de insersa. De que la cercanía al trabajador, el que el trabajador se sienta a gusto, creo que es importante y creo que eso también hace que la empresa esté consiguiendo esos objetivos. Y claro, eso se consigue pues con medidas como estas. Es decir, un curso que de verdad forme y prepare al que va a trabajar y al que va a estar ahí abajo en la mina, pues de manera segura y de manera eficaz y eficiente que es al final de lo que se trata. Por lo tanto, para mí hoy es un día muy agradable. Para mí es una enorme satisfacción, evidentemente, estar con vosotros aquí anunciando este curso y que es evidente que este es el camino. Y este es el camino no solamente aquí, sino que tiene que ser el camino en toda la comarca. Y yo por eso le quiero agradecer que hoy nos esté aquí acompañando las diputadas territoriales porque creo que es necesario, muy necesario. Y todas las administraciones deberían de ir tomando nota, al igual que no solamente vosotros, que yo sé que la tomáis, por eso estamos aquí, sino las demás empresas que tienen que tomar nota porque tienen que invertir en formación. A la comarca no se le puede estar siguiendo diciendo no hay gente formada. Pues sin gente formada sabemos cuál es el camino, la formación, porque gente hay y capacidad también la tiene la gente joven. Por lo tanto, este es el camino y yo por eso quiero poner muy en valor lo que estamos haciendo aquí hoy. Esto es un paso, pero el paso no puede ser quedarnos aquí, el paso tiene que ser mucho más allá. Y las administraciones y las empresas que están operando en el territorio se tienen que implicar y tienen que hacer de esta comarca lo que hemos dicho muchas veces. Si esto es una comarca rica ahora mismo y tenemos la oportunidad de ponerla en marcha, no puede haber gente que esté pasando necesidad o con falta de formación. Por lo tanto, no me voy a repetir más. Muchas gracias por estar aquí. Vais a contar con el apoyo de este alcalde mientras lo sea para esto y para cuantas acciones haga falta para poner en valor nuestra comarca y para que avancemos todos juntos. Muchas gracias. Insersa sigue demostrando que la formación es una de sus apuestas más firmes para dotar de calidad y seguridad sus procesos productivos, teniendo siempre orientada su actividad al respeto con el medio ambiente. Asimismo, el plan formativo desarrollado durante 2018 ha cumplido con las responsabilidades contraídas por la compañía en cuanto a políticas de gestión integrada de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, distribuyéndose las distintas acciones formativas en cuatro grandes bloques. Formación para la promoción del empleo local, formación preventiva de nueva incorporación y formación de los riesgos del puesto de trabajo, formación habilitante en PRL, construcción, minería y manejo de explosivos y una actualización continuada de la formación preventiva.